La Mañana de EBTV es una presentación de Arte Patio, expertos en la transformación de espacios exteriores. American Black, pastillas premiums para los frenos de tu automóvil. X-Office, soluciones ejecutivas inteligentes. Aguacate Express, envíe más y pague menos. Miramar y Spectrum Paint Center, dos tiendas Benjamin Moore con todo lo que usted necesita para pintar como un profesional. Pure Sprayer, tecnología para desinfectar tu entorno. Beirut Abdoral, la auténtica comida libanesa. ¿Qué tal amigos? Encantado de saludarles. Sean todos bienvenidos a la mañana más informativa de la televisión, La Mañana de EBTV. Sean todos bienvenidos a este jueves 30 de julio. Ya el equipo de EBTV está listo, dispuesto para llevarles a ustedes toda la información de lo que ha ocurrido en Venezuela, en nuestra comunidad, en Estados Unidos y en el mundo entero. Trabajamos 24 horas al día, 7 días a la semana para mantenerlos a ustedes bien informados. Descargue nuestra aplicación, la aplicación EBTV, para que lleve usted la mejor información en la palma de su mano. Para eso trabajamos, para que usted tenga los mejores contenidos, porque si usted está bien enterado, usted toma las mejores decisiones. Que tengan excelente día y hoy estamos en el día número 30 del mes número 7 de un 2020 que, como decimos todos los días, pasa a los anales de la historia por la cantidad de situaciones que nos ha tocado vivir a quienes poblamos este mundo. Bien, empezando el programa, decíamos, ¿de qué vamos a hablar? Porque resulta que en el día de ayer, luego del mediodía, se produjeron algunos rumores sobre la posibilidad de que ya estaría listo el pajarito Alex Saab para venir a un gran concierto en la ciudad de Miami, donde todas las entradas están agotadas. Todavía eso no se confirmó, incluso hay especies que dicen que le faltan un par de audiencias antes de que sea firmada definitivamente su extradición y que eso no está conseguido. Pero que Alex Saab pudiera venir a los Estados Unidos, cosa que se está bregando desde el tiempo que conocemos, y que eso se estuviera rumorando ayer, nada más y nada menos que en la propia Cancillería Venezolana puso más nervioso que Pablo y Callinero a muchos en el régimen. Y entonces, ¿qué hicieron? Comenzaron otra vez a recordar la visita de la delegación noruega que recientemente se produjo en Caracas. ¿Para qué? Para sembrar cizaña, porque para eso sí sirve. Ah, si vinieron los noruegos es que se van a sentar, y si se van a sentar es porque hay negociación. Y si hay negociación, vamos a caerle encima a todos los que se sienten a negociación. No hay negociación y lo más probable es que se traigan al Saab para acá para Estados Unidos. No hay negociación, no lo hay. Y es por eso que el enviado especial del Departamento de Estado para atender el asunto a Venezuela, léase el señor Elliot Abram, que muchos dicen que se parece al de los pitufos, de pitufo no tiene nada. El tipo está bien claro que a Maduro, con lo único que se puede conversar con Maduro, es por dónde te vas, porque la gente de Noruega, cuando viajó a Venezuela, le dijo a Nicolás, Nicolás, chico, no te tires esas elecciones, mira que estás tan peor que la del 2018 cuando tú dices que ganaste. Él dijo que no tenía nada que hablar y que las elecciones iban. Fueron y hablaron con el gobierno interino y el gobierno interino le dijo, yo con ese malandro no me vuelvo a sentar porque me senté varias veces, pagué un costo político y ahora no voy a hacer la misma tontería porque igual no se puede negociar con malandro. Entonces la situación está, pero con color de hormiga, como decían las viejas. ¿Por qué? Porque Alex Saab está por llegar, porque el Departamento de Estado dijo, aquí la única negociación es que te vas. Por otro lado dicen que Padrino es el hombre de la negociación y el hombre está despidiendo oficiales de la Fuerza Armada sin consejo de investigación y sin juicio. Es decir, aguas abajo están pasando cosas que no salen en la prensa, que no se titulan, pero que pueden generar definiciones. Entre tanto, la gente sigue esperando. Entre tanto, ponen muros de concreto en la ciudad capital. Por cierto, un motorizado se estrapalló lamentablemente contra un muro de esos porque ni siquiera le ponen iluminación de noche o ponen un aviso pendiente, muro allá adelante. Nada de eso porque son ineficientes, porque la gente lamentablemente se nos está muriendo de hambre, de inanición y de coronavirus. Y es por eso que tenemos que estar ojo a visor, es por eso que tenemos que seguir presionando, aunque sea con la protesta en la casa, aunque sea con la cacerolita. ¿Se acuerdan? Cuando Carlos Andrés, pa, 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 pues estos han hecho 10 veces más daño del que pudo haber hecho Pérez y ahí están tranquilos y sin nervios. Hagámosle la vida imposible. No los dejemos. No dejemos que se queden con nuestro país. Ya viene Alex Zap. No hay negociación. Las elecciones no sirven. Entonces, están acorralados. ¿Lo quieren así o más claro? No hay negociación. No hay negociación. No hay negociación. No hay negociación. No hay comer описании. Así que habrá más Jeff tiene ESP. No hay negociación.